Con el presidente del Consejo Regional del Deporte, el profesor Martín Gotazú, usted tuvo un viaje hace poco a la ciudad de Lima. ¿Qué novedades nos trae para el departamento de Puno, profesor? Bueno, ante todo un saludo cordial a la teleaudiencia. Bueno, hemos tenido la reunión más que todo para ver lo que se llevaba a cabo en la ciudad de Lima, la Copa Perú en fútbol. Ahora se va a hacer la Copa, similar a la Copa Perú, el campeonato de voleibol a nivel nacional, con las municipalidades tanto distritales, provinciales y con los gobiernos regionales que se va a llevar a cabo este campeonato nacional de voleibol en la categoría libre de hasta los 30 años de edad en la cual se va a llevar esta competencia. Netamente vamos a iniciar con las municipalidades regionales, con todas las bases que ya se tienen y vamos a dar y a conocer, vamos a oficiar a todas las municipalidades conjuntamente con sus bases y la documentación pertinente. ¿Cuándo estaría empezando esta Copa Perú del voleibol? El 22 de agosto estaría más o menos ya iniciando esta etapa distrital y en diciembre estaría terminando la etapa nacional con la participación de las 25 provincias o regiones que hay para poder captar por lo menos algo de 120.000 deportistas. ¿Esta Copa va dirigida íntegramente a etapa distrital, provincial, departamental o desde antes ya se puede arrancar? No, netamente se tiene que iniciar por etapas que es distrital, provincial, departamental y macro regional. Entonces esto va a ser avalado conjuntamente con las ligas, conjuntamente tienen que coordinar con sus municipalidades para tener una buena representación con sus respectivos uniformes e indumentaria deportiva con 12 deportistas para que estén presentes en estos juegos de voleibol netamente de damas. Cambiando de tema y en los interescolares, ¿alguna noticia, alguna novedad? Bueno, es cierto, vamos a estar nosotros a cargo de la categoría C en los juegos interescolares de 15 a 17 años. Va a correr todos los gastos el Instituto Perú de Deporte y con las infraestructuras y todo, ya que nosotros contamos con una cantidad de infraestructura, de materiales para poder apoyar a esa categoría que se va a hacer solamente regional. Finalmente, su presencia en Lima, de repente ya se vio este tema y finiquitado también lo del señor Hugo Cano. Bueno, ese aspecto lo está viendo netamente el aspecto jurídico, los asesores jurídicos que tiene el Instituto Perú del Deporte están ya viendo ese caso y espero que a la brevedad posible tenga una solución para el beneficio del deporte de nuestra región de Puno. Finalmente, para los juegos trasandinos, ¿ya se tiene todo listo, todo preparado? Bueno, sí, bueno, estamos ultimando detalles para que, conjuntamente con el dinero, para poder ir a hacer los pagos de lo que es hospedaje, lo que es alimentación y la adquisición de pasajes para las delegaciones que van a salir a Arequipa, Tacna y Cusco. Muchas gracias, profesor Martín, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bueno, también comunicarles que la pista atlética va a ser una realidad y los dos pisos de tipo plástico, de plástico tipo baldosa, que ya está esto más o menos por noviembre o diciembre, espero que esté concretizándose, llegando aquí para que se pueda ya estar al servicio de todo el deporte de nuestra región de Puno.